Hey, hey, mi slurp, mi slurp Yyyy, se lo llevo, se lo llevo Yo tengo, yo tengo dos Dile, dile, dile Oh, el otro, el otro Chale, wey Mira, tremendo, chale Chale Oh, no, da mi slurp Oh, no, 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 no El oro, no, no, no El oro, no, 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 no Te va a matar, no, 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 no No te va a matar, no No te va a matar, ay Corre, corre Oh, oh koll Oh ohasy Ya 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 ya, y esta bien, esta bien Cheat, cheat Like it Esta bien, está bien, solo por eso Largate con snacking Lárgate Color, color, caca Color caca, cállate, cállate Clargate,ours Especial, macanaki Calla, cae, mierda No hay tequila de aquí, oye, lárgate, lárgate, oye ¡No! No le quería robar un slurp porque me gusta Sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Felte, felte! ¡Mate, mate, mate! ¿Me quedó? ¡30, 30! ¡Mate! ¿Cómo chilear? Sí, necesitamos de bajar un reef first ¡No, venga! ¡Mira ahí, venga ahí! ¡Ahí, venga! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate, saco a ti, saco a ti! ¡Mate, saco a ti! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡No mame! ¡No! ¡No! ¡Mate, wey! ¡No! ¡Tengo un chingo de más! ¡Buena! ¡Buena! ¡Un chingo de más aquí, pues! ¿Qué es eso? ¡Qué asco, wey! ¡No! ¡Viene este, viene este! ¡Cuidado ahí a la derecha! ¡Mate! ¡No! 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 ¡Palle! ¡Buena! ¡Tengo 300 de más! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya! ¡Ya hubo un cerrado, eh! Que lo reviva, que lo reviva! Ok, 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 copita ¡No! ¡Me va a matar! No, no. ¡No! ¡Snacky, por favor! Ay, güey, qué pedo ¿Puedo usar eso, verdad? Logic, no lo hagas Logic, estás viendo el stream, no lo hagas Te dejo revivir ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, ¿es él? Es él, es él, es él, sí, sí No, ¿por qué? ¿Por qué haría eso? ¿What? Wow No sabía que eran ellos Sí, lo dejo, lo dejo Ya está bien Ahí está Ya estamos chill, estamos chill ¿Te matan? No, güey, güey No, mames Tengo un mechí, tengo un mechí Espero que nos dejes Sí, yo tengo nada Tengo una miseria de loot A ver, a ver, a ver si me déjame Ponle hielo Yo quiero que te van a matar Déjame dejarlo, güey No, mames No, mames No, mames No, mames La bandera, la bandera, la bandera Por lo menos No, no, sí me déjame Ok, ok, ok Nice, nice Ven, ven Ah, güey, eh, güey Estoy muy lindo, güey No 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 le quería robar un surf Porque Sí, sí, sí A ver, la bandera La bandera, la bandera No tenemos nada No tenemos nada Total Voy corriendo, voy corriendo Güey, puede ser, puede ser Ah, salieron para ellos también Uh, necesito ayuda, necesito ayuda Güey, 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 güey Está bien, está bien Nice Vamos bien todo, sí No, mames No, mames Ya es el Mira, mira, mira Espete, espete, espete Mate, mate, mate ¿Me quedo? 30, 30 Freca, freca Freca, freca Freca, freca Freca, freca 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 Seguen estas rampas Seguen estas rampas Sí, hay que deslizarlas Voy a buildear rampas acá, ¿ok? Ok Sí Sí Vota, 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 vota ¿Estás bien? Espera, espera, espera ¿Voy a hacer solo? Ah, tienes Beng? Sí, sí, tengo, sí, tengo Ok, ok, ok Sí, estoy tranquilo, estoy tranquilo Ok, ok Ok, ok Ven, ven acá arriba No, si te hagas, si te hagas, si te hagas Voy a chilear No, 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 no No, 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 no 90 90 Mira ahí, mira ahí Ahí, come Ahí está Ahí está Másate Nice Seca contigo, seca contigo Agarré, se morí Nice Agarré todo, agarré todo Ven, salí, salí, salí Sal, 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 sal Nice Salí, salí, salí Estoy bien, estoy bien, estoy bien Agarra, 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 metad que sobra Ven, sigue, ven Ahí, sigue Está bien, sigue ¿Qué haces? Te sigo, te sigo, te sigo, chill, 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 chill Agarré, agarré Ataca, sí, sí No, 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 está bien, Daniel Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Tengo, ok Ok Tengo, ok Toma, toma, toma Un poquito Un poquito de mats Ven, probate insta, ven, ven Joder Ven Tu dale, tu dale Sube acá, sube acá Ah Cuidado, hay, cuidado, hay Tengo, tengo surpreistas No, 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 está bien, también Ok, ok Ok Voy entrando acá adentro, ok Sí, buen, sí, buen, dale Ven, ven, ven Cuidado atrás, cuido atrás Está echando, está echando Ok, ok Estta el pendo Nice Ok, no hay una Ok, no hay una Tengo muy poco, carito Ok Ya estamos, ya estamos Voy a mirar elנה Cuidado No hay muerte Free 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 No haySA No hay ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Tengo un chingo de ma... ¡Buena! Un chingo de ma... ¿Qué es eso? ¡Qué asco, güey! ¡Nt, Nt! ¡Qué me acaba de pasar! ¿Qué pasó? ¡Ya entro y no puedes salir! ¡Nt, man! ¡Nt, Nt! ¡Nt, Nt! ¡Casi, chat! ¡Vete a zona! ¡No llegaba, man! ¡No tenía splashes! ¡Sí, la neta sí era free win! ¡Sí, sí era free win! ¡No había fake! ¡No, la neta sí ganamos, sí ganamos! ¡Dale! ¡Solo una flapjack! ¡Yo voy a llevar la DMK! ¡Ey, ey! ¡Mi slurp, mi slurp! ¡Sí, se la llevó, se la llevó! ¡Ey! ¡Yo tengo dos! ¡Dile, dile, dile! ¡Oh, el otro, el otro! ¡Ey! ¡Chale, güey! ¡Mira, tremendo, chal! ¡Chale! ¡Oh, no! ¡Dami slurp! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¡No te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! ¡Oy, oy. Yo tengo dos. Entonces que se llevó? La flat jack? No se llevó los celos pero las escandió aquí wey que raro wey. Que chistaba suena, que chistaba suena tompa. Es una rata. Es una rata wey que es rata. Te crees que estabas seguro. Tengo pre-edit listo. Trepea, trepea, trepea ahí. Hey wey el lag. Chil, chill. ¿Qué es eso no mames? Estaba box como a tres veces. Necesitamos a surfer? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No estamos bien. Ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Estás adelante? ¿Estás adelante? Que chile, que chile. ¿Te sientes así? Si. Salí, 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 salí. Estoy chile, estoy chile. Ven, ven, ven. Por la cara derecha. Voy. ¿Cómo no tengo a strange? Tengo big pot, tengo big pot. Toma, toma, toma. Vamos a ti y peleamos. Vamos a hacer algo. Te tiro a splash. Ven, tarpea ese tipo de piedra. No, no. Ya parió, ya parió, ya parió, ya parió, ya parió, ya parió. Ok, 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 ok. Tengo sesenta metros. ¿Cuántos comen mats? ¿Cuántos mats? Sesenta metros. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vamos a hacer un refresh. Nos vemos que viene. Sí, sí. Vamos por aquí, ¿no? Voy, voy, voy. No, no. No. Ya nos fuimos, fuimos, fuimos. Te sigues, te sigues. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya, ya, ya. Toma, toma, toma. Ven, ven, ven. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Cuida ahí. Cuida ahí, a la derecha. Nice. Mate. No. No. Fallé. Hola. ¿Qué oscuras? No, no, no. Ah, ok. Está bien, está bien. La ganas, la ganas. Vete, vete, ok. Está de él, está de él. La ganas. Todo por la fin y ya sé. Te la ganas. Te la ganas, te voy. Diez vil bits. Oh my god. ¿Es mil dólares? No, cien dólares? No, güey. Güey, güey, cien dólares. Cuánto es? Güey eso. Me asusté, pensé que dije mil dólares ¿No? Auxiliar Cuatro, ¿no es? ¿No es? ¿No me gusta? Me gusta el link No, creo que he's dead No No, 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 no. No, 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 no.